Con restos del acordonamiento, vidrios en el suelo y manchas de sangre, es como permanece la calle Niños Héroes de Chapultepec, en la colonia Loma Bonita Caleras, luego de que un agente de investigación perdiera la vida a causa de un tiroteo entre delincuentes y elementos de la fiscalía. Vecinos que fueron testigos del hecho aseguran que el temor los invadió. Demasiado, mis niñas estaban chillando, no nos esperamos estas cosas acá. Los hechos se dieron en la calle Higuera y Avenida Niños Héroes de Chapultepec. Los agentes realizaban una investigación sobre un secuestro cuando los delincuentes balearon la camioneta donde viajaban, informó la fiscalía estatal. Con arma de fuego fue como falleció, perdió la vida este agente ministerial. En este lugar, también los vecinos ya han puesto veladoras en este sitio. Por su parte, los vecinos se mantuvieron alerta, pero no lograron asomarse al momento de la balacera. Fue hasta que los elementos de seguridad quitaron el acordonamiento que pudieron salir de sus casas. No, pues estamos acostados ya durmiendo cuando se sonaron las detonaciones y no pudieron ni asomarnos porque fueron varias detonaciones y fueron armas grandes, calibre grueso, porque se oían los trancazos duros. Ahora, se realizan las diligencias correspondientes y autoridades no han dado mayor información. Por su parte, los colonos aseguran que en esa zona la actividad delictiva es baja. No, no, no es insegura porque vamos y venimos y está tranquilo, pero pues muchas veces vienen de otros lados y es lo que ocasiona. Será en las próximas horas que la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión dé más detalles al respecto. Con imágenes de Cristian Medine, Emanuel Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.